¿Qué tal mis amigos de Boxeo Maravilla? Y en Montevideo en el día de mañana en el Estadio American Box se va a desarrollar una importante velada en donde va a haber muchachos argentinos representándonos los dejo con el sonido original que tanto te gusta gracias a Gustavo Vittori el corresponsal de Boxeo Maravilla en Montevideo nos vemos al finalizar el mismo la ilusión del moro si el segundo no lo ataco lo transformo muero en mayo francés vuelvo a la oscuridad ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sujate la media loco ¿está bien? no hay voz o que baile vuelvo por el aire canciones del lugar bien vamos loco vamos loco vamos loco vamos a hacer la foto ¿túe? sí mira ¿cómo sale? sí sí habláte chur 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 68,900 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 69,600 69,600 CD 69,600 69,600 69,300 ¡Espacio!